Situado frente a la laguna de la zona hotelera de Cancún, Fred's House Seafood & Row Bar forma parte del más grande y exitoso grupo restaurantero mexicano de los últimos 50 años, Grupo Andersons. El ambiente de Fred's House está inspirado en la frescura y naturaleza de Cancún. Su mixología está inspirada en los sabores frescos y tropicales. Todas las bebidas son elaboradas con frutas frescas y destilados de alta gama, como el Kiwi Boat, una de nuestras bebidas más representativas. El Kiwi Boat se prepara colocando en un vaso trozos de piña mismos que se aplastan con el jugo de piña y el jarabe. Después se le agrega el tequila, los 400 conejos y el control. Todos los ingredientes se mezclan. La mezcla se vierte en una copa con muchos hielos y como toque final se le agrega una rodaja de kiwi y una rama de romero. Ven a Fred's House y disfruta del más amplio menú de mixología en Cancún, con el mejor ambiente, música, alimentos y una inigualable vista a la Laguna Nichupté.